Así es, las imágenes de la barbarie, lo advertimos, son imágenes sensibles. No quisiéramos entregar este saldo de fatalidad en torno a una guerra que ya muestra lo peor de la humanidad, o la inhumanidad en este caso, allí en territorio ucraniano. El ataque a una panadería, como ustedes lo están viendo en pantalla, había personas haciendo una fila para comprar pan en medio de toques de queda, en medio de situaciones de absoluto límite a la movilización de las personas. Además, allí las personas aprovecharon de ir a ese momento a la panadería abierta. Esto ocurrió a las 5 de la mañana, hora chilena, 10 de la mañana, hora de Ucrania. Y por lo tanto, había también en plena luz de día bastante más movimiento que en horarios nocturnos en Ucrania. Y ahí aparece un convoy. Las autoridades ucranianas, la embajada de Estados Unidos en Ucrania, también han dicho que son tropas rusas las que dispararon directamente contra estos civiles. Lo informa también la agencia Interfax, dentro de otros medios independientes, que han confirmado esta información. Desde la embajada de Estados Unidos en Ucrania dicen que están considerando todas las opciones disponibles para garantizar la rendición de cuentas por cualquier crimen atroz en Ucrania en medio de las primeras reacciones después de esta verdadera tragedia. Una más que se registra allí, civiles involucrados en Ucrania.